Estoy puesto pa' Dios, ajá, puesto pa' Dios, come on, estoy puesto pa' Dios, puesto pa' Dios, ajá, estoy puesto pa' Dios, sí, puesto pa' Dios En este primer encuentro cristiano urbano 2011, son ellos los jóvenes Jason y El Lilo Gia, bendiciones, bendiciones Yo estoy puesto pa' Dios, dice Jason Yo estoy puesto pa' Dios, come on Yo estoy puesto pa' Dios Esto es mi vida, esto es lo que yo soy, me comprende Yo estoy puesto pa' Dios, ajá, puesto pa' Dios, come on 저 estoy puesto pa' Dios, ajá, estoy puesto pa' Dios, sí, puesto pa' Dios, come on Esto es lo que siento y lo que vivo, las leyes de mi vida por las cuales me río, yeah Estoy pa' lo de arriba, ya no quiero coro, pon mi coro oro, pero sáquenme del coro Y no es pa' que se enojen, somos brother como sea, pero entiendan que yo soy yo y ustedes son tiniebla Estoy pa' lo invisible y eso hace que es imposible, te quiero pila mano, pero somos incompatibles Dios te extiende la mano, por favor acepta mano, porque papo de ese hermano tienes que aceptar el llamado Yo estoy puesto pa' Dios, ajá, puesto pa' Dios, come on, estoy puesto pa' Dios, ajá, estoy puesto pa' Dios Estoy diferente, nuevas metas y hasta nuevos sentimientos, que la menor te dura no afectan mis pensamientos Dios, es lo que pienso, Dios, es lo que siento Dios, porque me muero, Dios, es lo que quiero y no Me voy a quitar a pesar de las dificultades Amo una princesa, pero Dios es el que sabe Y no estoy en eso, estoy detrás de lo que aporte Mi corazón de castigo pa' que se comporte Fue el único que estuvo conmigo cuando lloré Él sabe lo que pasa y cuántas lágrimas derramé A él le debo mi existencia, mi vida y lo que soy hoy Ahora entienden, porque grito, estoy puesto pa' Dios Yo estoy puesto pa' Dios, ajá, puesto pa' Dios Estoy puesto pa' Dios, ajá, estoy puesto pa' Dios Sí, puesto pa' Dios, sí, puesto pa' Dios Sí, estoy puesto pa' Dios, sí, puesto pa' Dios Sí, estoy puesto pa' Dios, sí, puesto pa' Dios Estoy puesto pa' Dios, ajá, estoy puesto pa' Dios Yeah, puesto pa' Dios, yeah Estoy, 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 estoy puesto pa' Dios Estoy puesto pa' Dios Mr. Jettison, Chono Studios, Masita Dile Un saludo a la gente, vienen a Ome Sí, Kevin, Ricardo, Jonathan, el Liner, le vamos a comprar su masita para que vean que lo queremos Mr. Jason